De pronto me encuentro junto a ti, lo mismo está un extrañado en nuestra casa. No voy a reprocharte el desamor, como pedirle amor a quien no amas. Solo quedan estas llaves, que ahora cierran mi esperanza. Al cruzar por esa puerta, de cláusulas el mañana, me queman estas llaves en las manos, como monedas de fuego. Y hay lágrimas que corren por mi cara, como monedas de fuego. Las revoluciones se acuden por la espalda, para un puñe en los recuerdos. Y ya no sirve de nada, que yo te siga queriendo. Me queman estas llaves en las manos, como monedas de fuego. Tu adiós me marca la vida, como monedas de fuego. Tus pasos me retumban en la piel, lo mismo que un reto de madrugada. Y tengo amordazado al norte, como pedirle amor a quien no amas. Y me dejas nascidas, que ahora cierran mi esperanza. Al cruzar por esa puerta, de cláusulas el mañana, y me queman estas llaves en las manos, como monedas de fuego. Y hay lágrimas que corren por mi cara, como monedas de fuego. Todo lo que me sacuden por la espalda, con un puñe en los recuerdos. Y ya no sirve de nada, que yo te siga queriendo. Y me queman estas llaves en las manos, como monedas de fuego. Y hay lágrimas que corren por mi cara, como monedas de fuego. Y hay lágrimas que corren por mi cara, como monedas de fuego. Y hay lágrimas que corren por la espalda, con un puñe en los recuerdos. Y ya no sirve de nada, que yo te siga queriendo. Y me queman estas llaves en las manos, como monedas de fuego. Muchas gracias.